Los asaltos y robos en el transporte público no cesan en el Estado de México, pues todos los días siguen suscitándose estas acciones que poco a poco siguen escalando y que ya nadie está a salvo de ellos. Mira, a través del tiempo yo he tenido algunas experiencias con esto y te comento que la mayor parte de los asaltos o robos se da en la mañana o en la noche, ya que es cuando menos seguridad tenemos la seguridad pública. Recientemente, un nuevo caso quedó grabado en video por cámaras de seguridad, el robo ocurrió el 20 de febrero en una combi que transitaba sobre la autopista México-Puebla, una de las vialidades más conflictivas del Edomex. Operadores de transporte público que siguen estas rutas mencionan que los asaltos se viven todos los días y que nadie está exento de sufrir un percance, siendo la constante el robo durante la noche y en las mañanas, cuando todo se encuentra en oscuridad. La gente piensa luego que están coludidos con nosotros, pero nosotros ni siquiera, nosotros nos dedicamos al transporte, a trabajar más que nada, ¿no? Por otro lado, y ante la falta de respuesta rápida por parte de las autoridades, conductores de unidad de transporte mencionan avisarse entre ellos cuando observan a una situación o a personas sospechosas para evitarse un asalto. Bueno, pues ahora personalmente yo malicio más, trato de salir un poco más temprano y ya evitarse trabajar más en la noche. A través de esto, bueno, pues me ha dado a mi resultado y pues sí he evitado gran parte ya con el tiempo este tipo de asaltos y robos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México es en realidad el Estado con mayor cantidad de carpetas de investigación y denuncias por robo a transporte público durante 2021, reportó Eduardo Becerril.